Recientemente, Hany, miembro de Nijins, apareció en una auditoría para hablar sobre el acoso laboral. Después de su aparición, Hany y Minji realizaron una transmisión en vivo donde hablaron sobre dicha aparición de Hany en la auditoría de la Asamblea Nacional. Sin embargo, de esa transmisión en vivo se ha compartido un pequeño video que está ganando atención por hablar en particular de los momentos en los que Hany se ve llorando. Sin embargo, cuando se compartió este pequeño video, las idols recibieron muchas críticas ya que muchos internautas pensaron que las miembros estaban hablando del discurso de Hany como una actuación o señalaron que probablemente las lágrimas de Hany fueron planeadas para capturar aún más la atención de los presentes y de los medios, destacando como todo supuestamente parecía una actuación en lugar de un evento importante sobre un problema serio que afecta a muchos idols. Gracias por ver el video.